¿Son los otavalos mitimáes quechuas? En los últimos años ha cobrado cierta relevancia una teoría sobre el origen de los otavalos en la etnia de los conquistadores quechuas del Tahuantinsuyo, que en honor a la verdad es parcialmente cierta y pasa de ser una simple teoría a una verdad documentada. Así que para entender mejor esta aseveración en este video intentaré aclararlo más detalladamente. Empecemos señalando que, de acuerdo a la crónica de Cieza de León, que se encuentra entre las más confiables por haber estado presente tempranamente en el territorio norte del Tahuantinsuyo, alrededor del año 1540, el Inca habría dispuesto a la implantación de soldados mitimáes en la región del Quito y Carangue, entendiendo que con Quito se refiere la zona aproximada de la actual provincia de Pichincha y Carangue a la de Imbabur. Hablando de esta última en particular, Cieza dice en el capítulo 57 de la segunda parte de su crónica del Perú, mandó que en Carangue hubiese una guarnición de gente ordinaria para paz y guerra, y de otras tierras puso gente en esas. Asimismo en el capítulo 68 menciona, y en los pueblos de estos guaramacones refiriéndose a los guambracunas, se pusieron mitimáes y gobernadores como en las más partes. Evidentemente esto tiene una explicación lógica, puesto que la nación Caranqui conformada por una confederación de Carangues, Otavalos y Cayampis, resistió a la conquista durante aproximadamente una década antes de sucumbir en la batalla de Yaguarcocha. Y si hacemos un somero cálculo de las diferentes crónicas sobre la consecuente disminución de la población masculina adulta tras la misma, que dejó vivos únicamente a los varones de edad infante llamados guambracunas, es obvio que estos últimos no podrían constituir la mano de obra necesaria por al menos unos años. Ante dicho escenario, es lógico que el Inca hubiese ordenado el traslado de los mencionados mitimáes militares, tanto para controlar la región que tan difícil había sido conquistarla, como para que sirviesen de mano de obra. Asimismo, resulta evidente que las uniones de las mujeres caranquis, cayampis y otavalas con estos quechuas, así como el consecuente nacimiento de sus hijos, habría sido lo común al menos unos años. Esto daría como resultado que, si bien no toda la población de estas tres etnias tiene ascendencia quechua, ni siquiera la mayoría, sí sería la realidad de al menos una parte de ellas. Desconociendo además de qué región del paraguantinsuyo, habrían llegado con exactitud los mencionados mitimáes, pues si esa de león, no lo especifica, ya que únicamente hace relación a otras regiones del imperio. Esto coloca a los otavalos junto con los araguros, alasacas y otras tres etnias menores, entre las nacionalidades indígenas que descienden de los quechos. Aunque nuevamente es importante decir que la mayor parte de su población continúa siendo otavala. Y con esto ya conoces un poco más de la historia ecuatoriana, a través del origen de los otavalos como mitimáes. Cuéntame en los comentarios si lo sabías y qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo para todos.